Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Señores, problemas. ¿Con qué? Me mandan información que un hijo de Antonio Estrella. ¿Qué pasó? Un histórico del Partido Reformista que ahora pertenece al grupo de Hipólito Mejía. ¿Qué le pasó al hijo de Antonio? SRM, detenido. Una gran cantidad de pastillas y un kilo de heroína. ¿Un kilo? Un kilo de heroína. Eso pasó la semana pasada, valga la redundancia. Ramfi Estrella, recluido ya en la cárcel de Rafei. ¿Un kilo de heroína? Un kilo de heroína, una gran cantidad de pastillas. Aquí lo vemos con Hipólito Mejía. Esta es la semana, dice Santiago Riverón, que el hijo de Sonia Mateo lo andaba buscando para matarlo. ¿A Riverón? A Riverón. Pero Riverón tiene guardaespala y siempre han armado. Pero él dijo que lo andaba buscando. Un pueblecito tan pequeño. Él no lo mató. Y no se encontraron. Él no lo mató. Mejo, él no lo mató ni lo llegó a agredir. Pero dice a Riverón. Pero lo andaba buscando para matarlo. Hace apenas un minuto, acaba de decir Santiago Riverón, que el hijo de Sonia Mateo lo andaba buscando a él para matarlo. Eso me recuerda a alguien que dijo que quería encontrarse conmigo. Y que para zanjar algunas diferencias a los puños. No, para bajarse a la tropa. Y yo le digo, pero tú sabes dónde que yo trabajo. Eso era para botar. Arranca para allá que tú me vas a encontrar. Eso era para botarle tres con ustedes que estaban medio atrás. Digo yo, arranca para allá. Tú sabes dónde yo trabajo. Carreras, esquina de San Luis. Cuarto nivel. Te espero abajo o arriba. Donde tú decidas. Y nunca encontró el camino. Nunca llegó. Le voy a decir algo. El que parece ser que no encuentra el camino es el presidente de la República. En el día de ayer, el presidente Luis Avidadera, en la semanal, se atrevió a decir que en estos momentos de crisis internacional, no solamente de la República Dominicana, el país no ha aumentado tanto los dígitos en cuanto a la inflación se refiere. Y no ha aumentado en la República Dominicana porque el sueldo. A tomar las medidas necesarias y el sueldo. El sueldo en la República Dominicana está por encima de la cadastra familiar. Miren. A mí me gusta venir a este programa a decirle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Está hablando mentira, Luis. Para mí está hablando mentira el presidente y que me perdone. Y para ese pueblo que nos está viendo también. Una canasta familiar. La canasta familiar en este pueblo tiene que andar rodando los 35 a 40 mil pesos. Está en 43 mil pesos. ¿Cuánto es que está? 43 mil pesos. Entonces yo te voy a decir una cosa. Dice el Banco Central. Claro, comiendo la misma basura que usted se mete, arroba, bichuelo y carne. No es hablando de un vino. No es hablando de un litro de wiki. De una buena pizza. No es hablando de un helado, un buen postre dentro de la casa. No es arroba, bichuelo y carne pelado. Ni buenos quesos. Ni buenos quesos. Buenos jamones. Nada de eso. Tú te estás poniendo loco. Buen filete. Ni los fines de semana variar con una buena paella. Nada de eso. Con unos buenos mariscos. Un poco de chivo. Nada de eso. Qué chivo. Pero tú te estás poniendo loco. Ni guinea tampoco. Entonces el presidente de la república, Luis Abinader, salió a decir, y lo dijo públicamente ayer en la semanal, que el sueldo mínimo, el sueldo de la población está por encima del monto de la canasta familiar en este país. Que por eso puede compensar esos aumentos. Porque esa es la manera de poder combatir. La inflación. La inflación. Y yo estoy de acuerdo, es verdad. Cuando aumenta el costo de los alimentos, él ha aumentado el sueldo del dominicano. Mentira, presidente. Pero ahí se ha dicho, ¿verdad, presidente? Mentira. La única forma de contrarrestar la inflación es aumentando el sueldo a la población. Eso es economía básica. Exactamente. Pero él no lo está aplicando. Pero yo lo que quiero saber es a quién fue que le aumentan el sueldo en este país. Si es cierto que el sueldo que se gana un empleado en el sector público de la República Dominicana. No da para comer. Le da para comer y poder enfrentar el aumento que se ha registrado en este país. Libra de pollo, 95 pesos. Mira el presidente. Libra de arroa, 40 y 45. 5 pesos. Después que él dijo eso, mira cómo se bajó a reír a carcajada. No, no creas. Mírenlo ahí cómo está muerto de la risa. Con la caja que se dañó al presidente. Muerto de la risa. Ahí está el presidente. Eso fue luego de esa locución. Coño, qué va. Luego de que le preguntaron, él saltó con ese disparate. No, así no. Y mira cómo se bajó a reírse. Alguien le dijo. Burlándose de este pueblo. Si alguien le dijo eso al presidente. Indolente. El presidente, mire, se acaba de equivocar. Y que me perdone el presidente de la República. Y al perre evita que se lo coja como le dé la gana. No me importa. Pero le voy a decir algo. Aquí con nosotros no se estamos a decirle la verdad al pueblo. Hola. Habla. Saludos. Saludos. ¿En qué distancia vive? Menos de 50 metros. A una esquina. A una esquina de la Jagoña. Ah, pues le podía tirar un balazo de allá mismo de su casa. Sacando el brazo así. Anda, el diablo. No hay 12 casas de uno al otro. Oye. Riverón. Y dice Santiago Riverón. Le falta valor. Que chiquito el hijo de Sonia. Lo andaba buscando para matar. Pero ¿para dónde fue? Riverón se le vieron los blumen ahí. ¡Hola! Se fue esa. Márcalo de nuevo. Márcalo de nuevo que no hay problema. Tira para adelante. Este es el programa del pueblo. Que hable la gente. ¡Habla! ¡Hola! Hola, muchachos. Dígalo. Ustedes que son bien informados. Hacerle una pregunta. Diga, a ver. ¿Qué ha pasado con la mujer que pagó para que mataran a mi marido? Eso es de justicia. Le van a tomar medidas de coerción posiblemente esta tarde. ¿Y está feo el caso? Se le está complicando la vida a esa doña. Sí, sí. Ese caso está feo, feo, feo. Desde que yo fui día y pese, me lo expliqué a su familia lo que estábamos viendo. Ah, que usted es cercano a ellos. Sí, entonces, como que sentí que se hablaba mucha mentira. Hermano, entonces usted viene a preguntarnos a nosotros lo que usted sabe más que nosotros. Usted tiene más conocimiento. No, no, porque le he preguntado a alguien y no me dicen que le iban a cantar coerción ayer, decían, pero hoy no se sabe nada. Sí, sí, sí. Mire, la aplazaron para el próximo miércoles para dar tiempo de que la familia pueda venir y comparecer ahí en la audiencia. Pero el casito está feo. El caso está feo. Feo está ella. Es lo mismo. Con todos los indicios y las cuentas y la transferencia. Qué barbaridad. 400 mil pesos del dinero, la ambición. ¡Hola! Se fue esa. Márcalo de nuevo. Así vi ayer un caso de un empresario ferretero de San Francisco de Macorís. ¿Qué le pasó? Que lo arrestaron por violencia doméstica, violencia de género. Pero él habla de que la señora le quitó un solar y le quitó una joyería. No, no, escúchame. Y luego dijo... ¿Cómo que se lo quitó? Sí, porque se están divorciando. ¿Y qué creía él? Se están divorciando. Pero que no fue ella que se lo quitó. Es que la ley establece que si usted se está dejando de su mujer... Que él dice que se le prendió de todo eso sin problema. Porque ahora ella quiere más, parece. Y lo quiere hundir. Pero no es que lo quiere hundir. Es que si ella quiere más, algo tiene que ya sabe que le puede tocar. Eso fue que él se buscó otra. Porque es un hombre de cierta edad. Pero eso... Parece que ella... En vez de que él se buscó otra y la mujer lo que quiere es dejarlo en la ruina. ¡Hola! No, hombre. Buenas tardes, opinadores. Moca. Adelante, Moca. ¡Ay, Moca! La dejan subir esta foto. La dejan caer. Cuando Cuarocu ya se pasó por el PRM. Lo acusaron de traidor. Gran fuga. Eso es verdad. Eso es lo que es. Y el otro que se fue ahora es lo mismo. Ajá. Ese mismo que se fue, Pedro Fernández, ahora. Yo le quiero ver la cara en los medios de comunicación diciendo... ¿Cómo se fue? Llama a él ahora. ¿Y qué decía Pedro Fernández cuando Cuarocu ya se fue? Dice que Cuarocu ya era un traidor y un malagravecido. ¡Anda al diablo, Pedro! ¿Cuánto millones? ¿Y qué sabe cuánto le dijeron a él ahora? ¡Ay, Moca! Que los hombres son secos, sacudidos y medio por hueca. Los políticos no tienen criterio. No, ¿y para qué? En este país se ha perdido todo. Y a esta altura de juego ya se está pensando en eso. Se han perdido los valores, la integridad, la honorabilidad. ¡Hola! ¡Habla! Hola, ¿cómo están? Cuánta vergüenza, bien. ¿Y a qué vergüenza ya? Bueno, yo lo que creo, que yo no sé cómo es que Danilo anda teorizando con que puede ganar lesiones la oposición. Si no hay una sola encuesta y un solo sondeo en ningún pueblo de aquí de Santo Domingo que gane la oposición. Maestro, están esperando que salga CISA, que esa es la mejor encuestadora del país. Bueno, yo te digo, ¿cómo fue? Diga CISA. Esa es la de Leonel. Ni esa sale ya. Acompaña el sentimiento. Acompaña el sentimiento, David. Yo no perteneco a ningún partido. A mí me da lo mismo. Es lo que te quiere dar la cuenta. Yo tengo que trabajar como lo hago ahora. Tengo tres trabajos. Y a veces cuatro. Que el pueblo lo sabe. Si acaso, habla. Hola. David. Habla. Yo sé. Te habla el mayor Roque. Ay, adelante. Baja el volumen y habla como un hombre. Tú si estás como flojo. Tú te lo evitas la vena ahora que estás me más, güey. Te noto triste y cabizbajo. ¿Qué pasó? Te debaratao de ese frío de Nueva York. Ah, pero a ti te gusta ir a vacacionar. Ah, porque a ti te gusta. Tú eres rico. Óyeme, José. Dígame. Dímele a la venta suero, como dice, que vaya al hospital para que haga gente con 10 mil pesos. Que vaya, que vaya ahora mismo en lo administrativo. Y ese fue menta y te gusta. Es una mala aumenta a los ricos y a las mujeres de los ricos. Ay. Es lo único que sabe usted. Coge, Luis. Y le pone pensiones a los ricos también. Lo recoge basura de este país. No se le ha aumentado en ninguna parte. El sector público de este país se está ganando el área mínima, el sueldo mínimo, 10 mil pesos. Y usted se cree que una gente con 10 mil pesos en el sector privado puede salir a comer. Hermano, y que más del 68% de la mano de obra o de los negocios de este país, de los empleos, son informales. No, no. Son informales. Y vete al sector privado. La gente no gana ni el mil a veces. ¿Quién gana en el sector privado 25 mil pesos mensuales? Es un cargo medio. Entonces, que me digan bien, presidente, que nosotros hemos prestado los salvos pesos. Subiendo los sueldos. La inflación con los sueldos. ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Habla! José David. José David. Tira palabras. Habla vocero del TRM. Habla un poquito, que escucho. Escucho. Escucho a las personas ahí hablando de que los pueblos, que los libros. Antes los sueldos estaban a 10 mil pesos con policía. Pero se podía comer. Eso está claro, socio. Eso está claro. Pero, ¿qué sueldo mínimo está aquí por encima del precio de la cadarta básica? Está mejor porque se te nota. ¿A quién? Bueno, usted está mejor que antes porque se te nota. A ustedes dos. No, nosotros siempre hemos estado bien. Dejése de pendejar. Que aquí nosotros debemos trabajar con partidos políticos. ¡Está bien! ¡Habla! ¡Está bien! ¡Por eso! La vida está cambiando. Todo el mundo tiene dinero ahora. ¡No, cierto! Oye, aquí nosotros no tenemos los fulgones. Y allí en Caleta. ¡Oye! En Caleta tenemos los cuartos aquí abajo. ¿Qué gastar? Es necesitar poco, ¿verdad? Para usted verse bien que usted no tiene que estar en el cuarto. La miseria no es señal de que usted te descuido. ¿A dónde es eso? ¡Hola! ¡Habla! ¿Qué es eso? Márcalo, márcalo de nuevo, hermano. ¡Habla! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están esos buenos muchos míos? ¡Pero que no me estén ahí lindos! Gracias, acércate, mi amor, y busca señal. ¡Harta, jarta, jarta! Porque si ellos ganaron, tienen un 71% de 20. ¿Qué es lo que joden? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que preguntan? Si ellos ganaron, que no lloren tanto. Y que no hagan elecciones. Si tienen 70, que no hagan elecciones. No, hay que hacerle la democracia. No, no es ese dinero. Es la democracia del país, ocio. No te inquieto. ¡No, no lo tienen jarto! Un pueblo cayéndose a pedacios, una gente hablando pura porra. Mi amor, ¿y por quién irá a votar ella? ¿Quién irá a votar ella? Ella es de la oposición, me parece. ¡Habla! ¡Hola! Buenas, buenas tardes, buenas tardes. ¡Buenas! Mire, yo estoy escuchando lo que está diciendo José, José, ahí es una realidad. El presidente dice que la cosa está buena para los pueblos, pero los pueblos no están comiendo travesería porque tiene que tener un equipo de compasión. ¡Maestro, perdóname, tú eres empleado público o privado? Yo soy público, yo soy público, creo que es privado. Los privados no consiguen menos todavía que nosotros. Exactísimo. Vamos a mochar a los privados, porque los privados lo que cobran es siete mil pesos la banquera de que se manejaba con él. ¡Oye! Y eso que son dos mínimos son casi quince mil. Eso es dos mínimos son quince mil. No, quince mil para... Ahora, nada más, una sola cosa, una sola cosa que el gobierno, eso sí también, los políticos están comprando a los dos. Son los únicos que están haciendo eso, comprando a los políticos y las cobras y llevando a los privilegiados. Eso es verdad, y dando pensiones solidarias. Ah, pero que esos políticos son los que los van a buscar a usted para que usted vote por el partido. ¡Hola! Porque usted le debe favores por la miseria que tiene. ¡Hola! Tiene que arrancar a hablar inmediatamente. ¡Saludos, buenas! De una vez, para adelante. ¡Buenas, buenas! ¡Hola, hola! Sí, yo soy un fiel oyente de ese canal. Muchas gracias, habla fuerte. Gradúate de hombre ahora. Gradúate de hombre ahora. ¡Hola! Rafaelito tiene más de un mes que no recogió la basura. ¿Dónde? En La Paloma. ¡Oh, pues en La Paloma, que no recogen la basura! ¡Ah, no, tranquilo, falta poco! ¿Cómo que a ver, dice? ¡Aguanta que falta! ¿Cómo que se llama el sinvergüenza que perdió ahí? Ese es mi amigo Rafaelito Arias, mi hermano Rafaelito Arias. Rafaelito Arias. Me imagino que se... Terminó, terminó muy mal. Se va de retirada para Estados Unidos. No, él no se va a ir de La Paloma, Rafaelito, va a quedar ahí. Y él le va a dar la cara a esa población. Él no se la ha dado, pero va a estar ahí. Pero se la va a dar ahora, cuando salga el 24. Maestro, los políticos tienen vergüenza. Ese se la comió un burro, la vergüenza de ese. ¡Qué desgracia! ¡Coño, Rafaelito! Pedimos la Monumental, denle ahí. Monumental 100.3. Gracias por la transmisión del día de hoy. Tony Parache, Rosa Parache, el equipo, el muñecote allá en Monumental. Federico de la Cruz, Alex Ureña y todo el equipo. Gracias, gracias por permitir que la gente pueda escuchar este contenido. Póngame, señor director, ahí al tránsfuga de Moca. ¿Tránsfuga? Que mandó una carta. Que ellos se ponen bravos cuando le dicen así. Son tránsfugas. Mire la carta ahí. Ahí está el señor Pedro Fernández Veras. Cortésmente me dirijo a ustedes con la finalidad de presentar mi formal renuncia como un miembro del Comité Central y las posiciones que ostento en la campaña, así como en el Partido de la Liberación Dominicana. Eso iba con letra mayúscula todo, porque es nombre propio. De igual forma, la exclusión del padrón electoral. Él quiere que lo saquen de todos los lados. Todo lo que llega a PLD. No, que no quiere estar ahí ya, maestro. No quiere que lo tenga en ninguna parte. Agradeciendo de antemano el trato brindado. Y te quiere ir así luego de 30 años de militancia. Y te dieron la candidatura de Moca, alcalde, y te suapearon. Y tú vienes con esa charada. Coño, Pedro. Sin vergüenza. ¿Qué tan grande le hizo el PLD al señor Pedro? Darle la candidatura, alcalde. Que Pedro en el día de hoy quiere que lo saquen de todas partes. Casi mente está renegando de su militancia. Que parece ser que ha mandado a buscar hasta la foto que quedaron en los afiches para quemarla. No quiere saber del PLD. De un cuajo que quiere que lo saque. Ya hablo, Pedrito. ¿Eh? Qué malo le pagaste a ese PLD que te amó durante 30 años. Pero parece que no. Parece que lo maltrataron. Le dieron la candidatura al final ahí. ¡Hola! Buenas tardes, buenas tardes, Boca Chica. ¿Cómo están ustedes? Adelante, maestro. Todo bien por aquí. Tira para adelante. Amén. Especialmente a David. Yo le mandé unas fotos ahí. De unos... De una protesta que tenía aquí. Ahí sí. Ahí sí. Dame a mandarle eso al... En unos planteros escolares. Porque aquí las escuelas están full, 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 full. Dejando a los niños afuera prácticamente. Llegan un maestro con 50 y hasta con 70 muchachos. ¿Cuántos dominicanos? ¿Cuántos haitianos? Y la mayoría son haitianos. Oye, aquí hay una escuela, allá arriba, y un liceo allá arriba, que están por mitad desde el gobierno de Danilo. Se comenzaron en el 2016. A este gobierno se enteran a punto de mate, como te dicen. Y no le han puesto la mano. No le han puesto la mano. Mientras que las escuelas están en falta de maestros. Aquí hay aulas que están cerradas por maestros. Sin embargo, aquí los gobiernos, la prensa no vino. Porque esas son cosas que no les interesan. Son cosas que las dejan calladas. Porque aquí hay muchos muertos en la calle, de atraco. Aquí hay muchos muertos en los hospitales por falta de insumos. Pero Luis tiene un 68%, dice Antonio Espaillat. José, José y David, dame un segundito, por favor, brevemente, para desahogarse. Adelante. Desahógate ahí. Les prestan atención, porque aquí los senadores y los diputados están para aprobarle. Yo siempre digo a su favor. Nada que tenga que ver con el pueblo. Aquí el ministro de Educación subió ahí. Los primeros días vino con una vaina. No, que yo sí soy. Mentira. Usted lo que es un vagamundo. Millardo, Don Chalatán, igual que todos los que están ahí, que están avacorándose y desacreditando a los maestros. Porque bueno, malos son los maestros, si no tienen cómo dar la clase. ¿Cómo un maestro puede educar a 70 niños? Señores, un abuso que están cometiendo. Estos infames, estos malditos, estos indolentes. Y al presidente que sepa que la canasta familiar, aquí sí, que el suelo está, es claro que está fácil, para los renieres, para los vivos. Respira ya, respira, respira, hermano. El presidente Luis Abinadera acaba de designar nuevas gobernadoras en Gasua, Elías Piña, La Romana y la zona de San Juan. Me imagino que esas son candidatas las que estaban. Y las removieron para que, tú ves, darle oportunidad. Usted se lo imagina. A nuevas compañeras. Hay un rumor. ¿De qué? De que parece ser que la señora gobernadora de Santiago se la van a llevar. Me dijeron que va rumbo, rumbo a Asia. ¿A dónde? O a Europa. Y la van a mandar tan lejos. Sí, la quieren lejos de aquí. ¡Hola! ¡Habla! Hola, mis hijos, ¿cómo están? Bien. Ay, Rosa Santos. Le voy a contar algo ahora. Mira, yo entiendo que si ya Luis está ganado, que paren esas elecciones y eso dice lo que van a gastar, se lo dejan, pobre. Mi amor, mi amor. O lo utilicen para el dengue. Es que Leónel dice que no, porque él tiene esperanza de que aquí hay una segunda vuelta. Bueno, para mí, para mí, para mí, es bueno ya que si está ganado ya que no hagan elecciones. Mi amor, es que si no hacen las elecciones, Leónel se va a poder a gritar en la plaza de la bandera, ya lo está diciendo. Es que sería un triunfo ilegítimo. Bueno, bueno, vamos a ver qué va a pasar entonces. Bueno, a la oposición que se vaya a hacer campaña. Que se vaya a buscar sus votos. Porque esto es fácil. Tiembla, tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Atención, Rosa Santos, en la gobernación de Santiago. Si te falta valor, coge para acá, Rosita. Que estamos así, ve, rebosados. Pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Y si quieres tu chiste, vamos a mandar a donde nuestro amigo Mayella, ya en la vega, auto Mayella, para que te pongan el gotero, porque es una amiga tuya que van a poner ahí. Es verdad, del círculo. Ella nos ha llevado muy bien. Usted sí sabe, usted sí sabe, no se me hagan loco. Vamos a la pausa, volvemos ahora. Dale ahí. Vamos allá. Vamos allá. ¡Gracias!